Acá he hecho Y si vivo acá me es chaipiz Hermanita la que va a estar Así Y si vivo acá me es chaipiz Hermanita la que va a estar Cholita Hola a todos las Cholitas Sonido Guadalupe, gracias Hay que no pase el romance En Inacientas ahora Sa, sa, sapateadito Sa, sa, sa Sa, sapateadito Sa, sa Sa, sa Vamos, señores, vamos, bailando Vamos, bailando Mueve, muévete, muévete Sonido Guadalupe, rascar, rascar, rechequema Sonido Guadalupe, rascar, rascar, rechequema Sonido Guadalupe, rascar, rascar, rechequema ¿Cómo se luce carnita Fernández? Dísela ¿Cómo suena esa guitarrita? Fuentecida, 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 fuentecita, fuentecita, mi amor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora. Ahora. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chucurichí, pañala y pa' la besa, me doy chucurichí, que sabés o me espasa, me doy creme chiquí, que sabés o me espasa, me doy creme chiquí. Chucurichí, pañala y pañala y pañala. Chucurichí, 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 pañala. Chucurichí, pañala y pañala. Chucurichí, 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 pañala. Yo soy hijo de vos, oportunista, mujeriego y panguerra Yo soy hijo de vos, oportunista, mujeriego y panguerra Para zapato, nuestro zapato, el ostrado y el cinguato Para zapato, nuestro zapato, el ostrado y el cinguato También me han dicho que yo ando, con solo blusa, se puede realizar También me han dicho que yo ando, con solo blusa, se puede realizar Para zapato, nuestro zapato, el ostrado y el cinguato Para zapato, nuestro zapato, el ostrado y el cinguato ¡Ese zapato! ¡Ahí, así! ¡Vamos, vamos, mis asientos! ¡La gente bonita, la gente maravillosa, la gente hermosa! ¡Zapatito! 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 Nuestro zapato me he lustrado, eres un alto Para zapato, nuestro zapato me he lustrado, eres un alto Oye, Solita, ven y ven y te voy a cantar una canción Cuando a mí me digan que yo ando Que solo blusa se pone raíz y nada Cuando a mí me digan que yo ando Que solo blusa se pone raíz y nada Ahora Nuestro zapato, nuestro zapato me gusta la risa y muerto Nuestro zapato, nuestro zapato me gusta la risa y muerto Salta, su zapato me gusta la risa y muerto Oye, Solita, su zapato me gusta la risa y muerto Oye